En relación a tu mamá, al final de la vida de tu papá, que le llegó a decir que eran rehenes de Marcelo, ¿en qué situación, qué relación tenés con Marcelo? ¿En qué situación estás? ¿Qué pensás de Marcelo con tus padres? ¿Qué viviste vos con él? Yo con Marcelo, la verdad que yo cuando me casé, Marcelo tenía cinco años, muy poco, no, 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 no conviví mucho, no lo traté mucho, nunca lo consideré mi hermano de sangre, no es mi hermano, no, no es mi hermano, no es mi sangre. Bueno, pero al ser adoptado, no, no, la sangre va más allá de... Tampoco es adoptado. Páral, 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 no lo considerás tu hermano y tampoco es adoptado, estás corroborando lo que dijo ayer Guido, no está adoptado legalmente. No, no hay papeles. Que lo criaron tu mamá y tu papá en tu familia. Sí, es un chico que agarraron, no sé, fue una mina, una mujer, una chica, llamada Paz, de apellido, así que si hay alguna Paz, que hace 48 años le dijeron que nació una nena muerta, bueno, no nació ninguna nena muerta, es la basura esta de Marcela. Ah, ¿le mintieron a la mamá del bebé? No. Sí. No es que lo dieron... No, no, le dijeron que era una nena... Ah, porque Guido ayer no dijo eso, dijo que la habían abandonado. Dijo que la mamá la abandonó. No, 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 le dijeron que nació, ella era mujer, fue a la pierna, y le dijeron que nació muerta. Pero porque tu mamá estaba buscando un bebé. Y se lo dieron a mi mamá. Para venderlo. Y no sé, no sé, en esa época la plata, chicos, pero eran 50 pesos que mi mamá dio, no sé de qué. ¿Tu mamá le pagó 50 pesos a quién? ¿Al enfermero? No sé, yo no estaba ahí, tenía que... A la madre no, porque la madre supuestamente había tenido una nena muerta. Le habrá pagado a un enfermero, a un doctor. Sí. O sea, estamos abriendo cada oza, chicos, ¿en qué hospital le estamos dando? Esto es una denuncia terrible. Subtracción de menores. Pero por eso, ¿en qué hospital fue? Eso es tráfico de bebés. Es un delito. Nada que ver con el proceso, porque es mucho antes. No, pero ¿qué hospital fue? No sabés. Pero vos ya eras grande, ¿no? Yo no sabía. La viste a tu mamá embarazada, llegó un bebé a la casa... No, fue de repente. Por eso... Incluso me acuerdo que... Esto me lo dijo Guido, yo ni me acuerdo, que mis padres preguntaron, a los tres, nos preguntaron si queríamos, y mi hermana, Norma, era chiquita, cinco años, decía, como un muñeco, lo vio. Sí, 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 dijo. Y que mi hermano y yo dijimos no. Dijeron que no. ¿Y qué apellido tiene Marcelo? Pero igual, perdón, Guido, habla de él. No, 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 lo anotaron... Por eso, lo escucharon. Es un delito, chicos. Tremendo. La libreta de roja, la de civil, la de casamiento, y la blanca de iglesia. De iglesia. En las dos se está anotado como hijo legal. Nunca te dieron una explicación, ellos, respecto, nunca hicieron mea culpa de haber... No, mi casa nunca jamás habló de nada. Se tapa, todo fue siempre abajo de alfombra. Nunca, nunca se habló de nada. Ahora, Guido habla de él como un hermano. Él dice, mi hermano Marcelo recibió siempre más privilegios por... Siempre, fue el más... ¿El más mimado? Todo, 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 sí, sí. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Marcelo jugaba al fútbol. Sí. Y jugaba muy bien, le decían el pequeño Maradona. Ah, sí. Si buscan en los archivos, van a ver. ¿En qué club jugaba, Silvia? All Boy. Sí, All Boy. Sí, All Boy, sí. Otros más que están por allá. Bueno, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Por Paternal. Sí, por Paternal. No, llegó hasta Europa. Argentinos Juniors, puede ser. Argentinos Juniors, también. No, llegó a Polonia, fue a Europa también. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y eso era como la debilidad, como él jugaba bien al fútbol. No, y aparte, ya, todas las fichas en él y mi hermano era como que volaba, ¿viste? El fantasma, porque en esa época no se hablaba. Bueno, tampoco nunca se habló de la sexualidad. Entonces, lo dejaban de lado. Claro, había muchos tabúes. Siempre lo dejaron de lado. Por homosexualidad. Guido nunca fue aceptado. Nunca mi papá lo aceptó a mi hermano. Jamás, jamás. Nunca hubo una buena... No sé si Guido dijo que había relación, que se hablaba de... No, al final dice que sí. Al final dice que una charla muy íntima con su padre, que le dijo que lo quería. Que le dijo que era rehén de... Marcelo. De Marcelo. Que lo fue a ver al teatro, una obra que vos también fuiste a verme, me acuerdo. Algo de una cárcel. Sí, se llamaba Celda. Sí, Celda. ¿Y una Celda? Sí, Celda. Celda 14. Sí, eso. Estaba ya muy enfermo mi papá y... Fue a verlo. Y le dijo, Guido, ay, nunca... A Silvia siempre, porque siempre conmigo mi papá. Toda la gira en Córdoba, siempre conmigo. Y con Silvia siempre, siempre y conmigo nunca, una vez venía a verme. Y bueno, fuiste, fui con mi papá y fuimos a verlo. Silvia... Estuvo lindo antes de que fuera, que lo vea Guido. Estuvo bien. Sí, sí, pero no sé si era muy lindo, porque mi papá es casi... Muy recto y muy estructurado y casi 90 años y verlo desnudo y que se lo... Ah, la obra era fuerte. Ah, lo pusieron... Demasiado. Lo llevó a ver una pornográfica, viste. Ah, lo llevó a ver Blanca Nieves, claro. Te quería preguntar, en los últimos tiempos de tu papá o tu mamá en el último tiempo, que quizás la gente cuando llega a otra edad se replantea cosas de la vida. ¿Nunca hubo ninguna alusión a esta sustracción ilegal aparente, por lo menos, de Marcelo? ¿Nada de nada? Vos que quizás percibiste, no sé. ¿Eh? Te repito la pregunta. Esa apropiación. No, nunca se habló de nada, te dije. Bueno, pero quizás lo que te estoy diciendo es que a veces vos ves que alguien mayor, de pronto está angustiado por algo, podés creer que es por eso. Por eso te pregunto. No, siempre lo supo Marcelo. Nunca trabajó en su vida y nunca estudió. Él sabe que lo adoptaron, entonces por lo menos... Por lo menos no. Es tu obligación facilitarme todo. Yo no trabajo, yo no estudio, yo no hago nada. Así que dame de comer, dame de obra. ¿Quién decía tus padres? Y tus padres estaban... Pero a mi mamá, vieja, sucia, tenés solo a la pis, hija de mil, ¿cuándo te vas a morir? Eso al final o siempre, en la vida. Yo, ya te digo, yo me casé cuando tenía cinco años y me fui. Las veces que fui a mi casa me venía quedado porque me tenía que quedar. Cada vez que me separaba me iba en casa, por ejemplo. Y siempre lo escuché, siempre agresivo, siempre agresivo. Entonces tenías razón, Guido, lo que decías ayer. Fueron rehenes tus padres de Marcelo. Sí, yo también siempre lo dije. Ah, está bien. Obvio, sí, sí, sí. A ver, vemos un pequeño resumen porque también quiero, más que nada... Si les cortó el teléfono, no podían recibir llamadas telefónicas. Marcelo le cortó el teléfono en su casa. Sí, o sea, vos la querías llamar y no podías hablar. No, no podías, no podías. ¿Quién te dejaba dar las cibas? Para que Marcelo, porque si no Marcelo, mi mamá te venía, bla, 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 bla. Entonces Marcelo... ¿Pero por qué pensaste que hacía esto? ¿Por qué tomaba esta actitud? Porque es un psicópata, un enfermo, tiene la mente quemada por la droga hace 20 años y por el alcohol. Bueno, Guido lo dijo eso ayer, el tema de las drogas. A ver, veamos lo que decía. También cortó el coso, el timbre, el cable del timbre. O sea, que tampoco podías escuchar el timbre. No. No lo podían visitar. Y tampoco, y también cortó las cosas de las persianas. O sea, la droga de verdad. Cortó las correas. Sí. ¿Por Dios? O sea, que vivía en una cueva. Sí. O sea, con ratas, cucarachas. Incomunicados. Con bichos. Qué terrible. A ver, veamos lo que decía Guido, porque estamos también, le queremos preguntar a Silvia, el tema este de si viola la perimetral, si está viviendo en la casa de Marcelo, perdón, en la casa de ellos, Marcelo, está viviendo en la casa de ellos. Perdón, José, y Silvia hoy trajo el botón de pánico, del que hablábamos ayer, que no trajo Guido. Ah, mirá, que está en la cartera, si querés. Acá, tengo la cartera, pero bueno, vamos a ver primero lo que decía Guido ayer y nos va a mostrar después Silvia cómo es el funcionamiento del famoso botón de pánico, ¿no? Que les dieron. A ver, veamos, dale. ¿Qué pasó con Marcelo? ¿Tenía una restricción perimental con tu madre? ¿A raíz de qué? ¿Cómo fue? No, hubo, sucedió un hecho de violencia. En la casa doméstica, donde mi hermano se violentó con mi mamá. Mi hermano consume drogas. Sí. Hace más de 20 años. Sí. Drogas y alcohol. Ajá. Entonces estaba en uno de esos episodios de mucha droga y mucho alcohol. Violencia. Claro, y sin ningún motivo se le agarró con quien primero se le cruzó, que era mi mamá, porque él vivía en la casa, vive en la misma casa de mi mamá. Y nada, le puso la mano, mi mamá, 90 años, ¿eh? Le tapó la boca y le empezó a patear las piernas. ¿Qué tal es? Sí. Mientras la insultaba. ¿Qué? Y la empuja contra la pared y ahí empieza mi mamá a llorar y a gritar. Y justo pasa un vecino, entonces se metió en la casa. Y gracias a ese muchacho, Gustavo, muchas gracias, es el que intervino y el que separó a mi mamá de mi hermano Marcelo. Hice una denuncia, hice una denuncia. Sí, sí, los vecinos y bueno, y después nosotros continuamos. ¿Y qué? Y le puso una perimetral a tu mano. Una perimetral de 90 días, pero a mi mamá la tuve que sacar de la casa. Ah, ¿vos sacaste a tu mamá? Claro, y me la traje a vivir conmigo si mi mamá estaba toda golpeada. Pero yo creí que al revés, que ella iba a quedar en su casa y que él... No puede, porque rondaba, 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 era imposible. Y aparte es madre adoptiva, que me parece que tiene doble valor todavía. Ah, ¿en serio? Ah, tenés razón. Madre adoptiva. La verdad que mis padres se portaron para con mi hermano, le dieron todo. Decís que de no haber sido por estos vecinos le podría haber quitado la vida. Sí, cuando él tiró el televisor de la planta alta a la planta baja, lo tiró y lo estalló. Que mi mamá justo corrió y se escondió en el dormitorio. Por Dios. Porque los vidrios volaron por el aire. Después él bajó al dormitorio y le tiró una estufa a mi mamá contra la pared, que no le pegó de casualidad. Pero ahí no lo denunciaron. Claro que sí. Estamos con botones antipánico. Se terminaron los 90 días. ¿Vos también tenés botón antipánico? Sí, Silvia también. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Pasaron los 90 días y la jueza dictaminó 120 días más de exclusión. Ajá. Y fue ahí que mi hermano violentó el portón del garage de la casa. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Y hace 15 días. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Se metió y está viviendo como Pancho por su casa. Y él es como un tumbero. Él es tumbero. Tiene códigos tumbero. Pero ¿cómo no está preso? Yo no soy violento. Yo le llego a hablar así como te habló a vos. Te cae a trompar. Me da un trompar. Pero ¿cómo no pide la detención? Y aparte él se la lleva a la mamá a la casa justamente para resguardarla. O sea, fue el único que hizo cargo. Claro. Y culpa de eso, él termina internado en la Austral. Vido, ¿pero le tenés miedo? Un poco sí. Bueno, entonces ¿estás de acuerdo con lo que dijo? Es que con lo que dijo miedo. ¿Estabas el día ese que Marcelo le pegó a tu mamá? Claro, yo estaba. ¿Cómo fue? Yo estaba en la casa. Fue una noche donde él había invitado a una chica porque él no paga porque no trabaja, no tiene plata, no tiene nada. Era el ladrón de guantes blancos porque siempre le robó, ¿sabes? Era la clave de las cuentas y le robaba todo a mi papá y a mi mamá. Por ejemplo, mi mamá iba a cobrar la jubilación, llegaba, ponía la cartera sobre la mesa, iba hasta el baño y cuando salía del baño ya no estaba ni la cartera ni la plata adentro ni nada. No. ¿Y ustedes no podían hacer nada para protegerla de eso? No. No. No, no sabés lo que es Marcelo. No. No. ¿Y qué pasó esa tarde o ese día? Y bueno, esa noche invitó a una chica, le decía, mamá, ¿qué crees que no puedo pagar una prostituta? Que venga acá. Y bueno, le gastaba toda la plata, agarraba plata mía, qué sé yo, ponía grandes mesas con vodka, champán, whisky, ginebra, marihuana, cocaína, no sé, un lío de cosas había. Todo en la casa de tu mamá. Cerveza, fernet. Es increíble que no se haya muerto con toda esa mezcla. Es verdad. Todo para ellos, porque mi mamá con 90 años no iba a tomar eso. No sé, mamá, pero desnaciado. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, nada, después de tomar todo eso, se fueron para arriba a hacer sus cosas y yo le ayudé a mi mamá en la cocina a lavar los platos y eso. ¿A vos estabas? O sea, no es que te lo contara vos, Guido. Es el mes de agosto que yo vivía ahí. ¿Guido no estaba? No, 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 no. No, no, no. Esto fue en agosto. Guido, en el relato no te convocó vos. ¿En agosto de cuándo? Claro, no te lo convocó vos, por eso. Dijo que entró un vecino, un vecino abrió la puerta. Que yo también pensé, ¿qué raro que un vecino abra la puerta? No, si tengo todo grabado. Yo grabé todo, no se los puedo mostrar las grabaciones porque son todas malas palabras de Marcelo, son insultos, si querés se los muestro las grabaciones, las cosas que decía. Bueno, entonces se levanta a la mañana, lo que contó Guido es que se levanta a la mañana y que no contó la chica. No, a la mañana no, al rato. No, yo termino de lavar los platos. Tomo un café con mi mamá y me voy a dormir cuando... puertas pegadas arriba, ¿no? Creo que cuando sintió la puerta y la llave, porque yo con llave cierro las puertas, ahí se despertó y bajó corriendo. Dijo, ¿dónde está Verónica? ¿Dónde está esa hija de mil... Empezó los insultos. Bra, 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 subí, bajaba, subí, bajaba. Y ahí empezó... ¿La chica se había ido? Claro, la chica, mientras yo estaba grabando los platos, baja, le digo, ¿qué haces Verónica? No, me voy porque tu hermano está recontra, re súper loco. Ya la otra vez me quiso romper el brazo. Ahora me agarró del cuello, me tiró al piso, me quiso horcar. Lo tengo grabado por ella, ¿eh? Esto está presentado. Ah, eso te lo dijo Verónica. Sí, sí, eso lo tengo grabado. Todo esto está presentado en la fiscalía. ¿Vos tenés relación con esta Verónica actualmente o no? No, 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 pero todo esto está presentado en la fiscalía. Claro, porque se suma parte violencia de género. Yo sigo la causa penal y se la sigo. Porque es un disparador detrás de otro. Por eso, violencia de género con la madre y violencia de género con una chica. No sé si la pareja o la novia circunstancial, no sé. No, no, la chica es casada de 40 años y se fue la chica y, bueno, yo me quedé con mi mamá, todo esto, y cuando me fui a dormir y cerré la llave, como que se despertó y ahí subió y bajó, qué sé yo, y empezó a tirar cosas y a insultarnos. ¿A vos te pegó? ¿Está borracho? Sí, totalmente, Guido. ¿A vos te pegó, Silvia? No, 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 yo justo había cerrado la puerta con llave. Te salvaste por eso. Pero, perdón, él consumía cocaína y todo frente... Perdón, porque recién mencionabas, decía, no, había cocaína, había marihuana, esto, todo. ¿Él lo hacía frente a tus padres, frente a ustedes? Eh, no, pero... Pero sí, se daban cuenta. Ya, mis padres, yo creo que lo sabían, aparte mi mamá ya no estaba bien y... Ayer le pregunté a Guido. Pero adelante mío sí. Adelante tuyo sí, de tus padres. Sí, yo le decía, basta, Marcelo, no me gusta, no me gusta, no hagas esto, porque a mí no me interesa cómo se aboya una piedrita o cómo se hace un cigarrillo, no me interesan esas cosas. Bueno, bajó. ¿Y por qué atacó tu mamá? Y yo cerrada atrás de la puerta, apreté el chat de Marilín y todo el tiempo, nada, me quedé atrás de la puerta y grabé, grabé todo, 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 desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, porque después se fue, volvió y siguió. ¿Cómo se fue? Para, le pega a tu mamá, es el relato que ha seguido, y se va. Sí, le pega a mi mamá y mamá, acá se sienten los gritos, Marcelo, por favor. ¿Vos tenés grabado los gritos de tu mamá que se golpea? Sí. No, por favor, se siente el grito de mi mamá. ¿Y vos no saliste ahí? ¿No llamaste al 911? No, no, si yo salgo, me mata. ¿Y no llamaste al 911 ahí? Porque podía matar a tu mamá. Yo estaba, yo me quedé inmovilizada. Bueno, Guido lo dijo ayer. Yo me quedé, chico. Te paralizó. Gracias a Dios, no fue una desgracia. Bien podría haber sido una desgracia. Eso podía haber, podría haber matado. Si a mí me agarra, te lo juro. Si a mí me agarraba, a mí me mataba. ¿Entró un vecino? ¿Entró un vecino, como dice...? Los vecinos se escucharon todos, sí. ¿Pero entró un vecino que la salvó, como dice Guido? No, lo que pasa es que Marcelo le daba la llave a todo el mundo. Ah, o sea que entró alguien y la salva tu mamá y ahí salió. Y se supone que esa iba a ser una buena noche con la chica y que este chico, Gustavo, a las 2 de la mañana los venía a buscar para llevarlos a bailar. Entonces a las 2 de la mañana vino Gustavo a buscarlos. Y se encuentra con este pisario con tu mamá. Y ahí, como este chico también, desde el entorno, con su vida y todo, pero él estuvo internado y... Hasta recuperación. Entonces, si vos sentís que también lo tengo grabado, le decía palabras, salí de tu estado de enojo, salí de tu estado de enojo, Gustavo le decía a tu hermano. Sí, a los gritos. Salí de tu estado de enojo. Salí de tu estado de enojo. Es felinesco esto, ¿eh? Es felinesco. No, pero no viste... Salí de tu estado de enojo. Pero salí de tu estado de enojo. Todo está documentado. ¿Cuánto tardó en llegar desde que empezó la escena de violencia con tu mamá? Yo no les voy a pasar ningún test ni nada, pero para que veas... Los audios, la constancia de que esto sucedió. No, para que vean... ¿Y todo esto lo presentaste en la fiscalía, entonces? Claro, porque... ¿Podés? Le trago justo. Ahí está. Sí, sí, sí. No, para que veas... ¿Ves que dice fiscalía? Fiscalía 3, sí. ¿Ves acá que están los vidrios rotos? Eso se puede ver. Ah, perfecto. Acá hay vidrios rotos de todo lo que tiró. Eso es de esa noche, ¿no es cierto? Lo que quedó de esa noche de lo de tu mamá. Eso tiró de arriba, él tiró la pantalla de un televisor. Acá, ves, hay cosas rotas. Acá hay vidrios juntados. Acá está el televisor. Se parece que lo estamos viendo, está muy buen testimonio. Ah, sí, sí, sí. Debe ser lo poco que Guido... Están de acuerdo, ¿no? O sea, siguen el mismo relato, tanto vos como Guido. Porque ayer hablaba de también este episodio de violencia y... Ahí está el televisor roto. Hay vidrios. Acá está mi mamá levantando vidrios, que yo le saqué una foto. Ahora, encima, después de ser golpeada, tiene que ponerse a juntar el destrozo. No, yo estaba limpiando el comedor, porque esto es el comedor, y mi mamá estaba en la cocina, porque rompió por todos lados, y eso de todo, chicos. Y acá están todos los audios más arriba. Todo esto es todo, todo audios de la fiscalía. Todo. Todo. No sé si ustedes quieren escuchar uno solo, una parte. A ver, alguno. A ver. ¿De qué vas a escuchar? ¿El audio de quién? Voy a poner acá el... ¿El audio de quién vas a poner? Acá, espéralo. Ay, espera, que le puse la mano arriba. Niña, para ahí que se abre, ¿cómo se está claro? A vos que hablo, ¿eh? ¡Va! A vos que hablo. ¿Eh? A vos que hablo. ¿Escucháte? A vos que hablo también. ¿Está claro? No te descruces. Escuchate lo que dice. A vos que hablo. ¿Escucháte lo que dice? ¿Eh? No te descruces vos tampoco, ¿eh? Porque son dos hijas de puta. Dos hijas de puta son. ¡Ve, viva de mierda! ¿Está claro? Se acabó, ¿eh? Mañana me voy de acá. Mañana, te juro por Dios. ¡Uy! Las voy a matar a las dos, dijo. Llamá a la policía, mañana me voy de acá. Eso lo decía por vos y tu mamá. Mañana me voy de acá, hijas de mis puta. Correte, me chupo un huevo. Te voy a matar la cabeza, vos y a tu hija de mis puta. Esa se lo cumple, no la va a vos. Me fui a dormir. Correte de mierda. Llamen a quien quieras llamar. Y vos grabáles. Está bien, ya está, ya está. Chicos, terrible. Perdón por las malas palabras, no sabemos que tiene estos audios. Si querés, por cualquier cosa, déjalos y los editamos con los pip. A los otros son más fuertes. Te escucharon recién, se escuchaban los gritos. Las voy a matar a las dos, insultándole a la mamá y a Silvia. Igual quiero pensar ahora, no sé, lo que sería la vida de tu mamá y tu papá. Pero después en el otro... Porque ahí estaba Silvia. Mi papá ya estaba muerto. No, pero antes también lo padeció a Marcelo. Sí, lo padeció, pero con mi papá se frenaba más. Ah, sí, lo respetaba más. ¿Y sabés dónde está Marcelo ahora? Y hay un audio donde mi mamá es el que grita todo, porque con la botella grande de champán la puso contra la pared. Contó a mi mamá, ¿no? Y le quería partir la botella. Ah, tiene que estar preso. Entonces agarró, le dio una patada, le rompió la pierna. Pero ¿dónde está Marcelo? Le rompió la pierna. Escúchenme, chicos. Es una locura. Se la llevó Guido, la pierna se linchó así, la curó. Si no la curaba, la iba a llevar al médico. Pero bueno, le curó el tajo que le hizo del patadón. Y cuando salía de la habitación, agarró la estufa que mi mamá tiene, viste para calentarse a las chiquitas de piso, y le arrancó el enchufe y se la revolvió y se la tiró por la cabeza. ¿Y por qué no pudieron meterlo preso? Igual, perdón, ayer José le decía, perdón, Barbi, un segundo, a Guido, ¿por qué no vas y tratás de hablar con él? Claro, estamos hablando de una persona que, ¿verdad? Está enferma, está enferma. Pero además un nivel de violencia, que no hablás. Ahora, la fiscalía te atendieron bien, te están dando respuestas. Sí, muy, pero muy, muy bien, chicos. Fuimos cuando fuimos. Digo, con toda esta evidencia, ¿por qué no lo pudieron meter preso? Claro. Digamos, hay evidencia de maltrato, de violencia. No sé si es una mujer de 90 años. Es que es un peligro para ella. No sé si se mete preso. No sé si es un peligro para una persona. Preventivamente lo podrían meter preso. ¿Vos sabés dónde está él ahora? Si está escondido o qué. No, está en la casa. Está en la casa de ella, de la madre. ¿Está en la casa de tu mamá? Él mismo, no. Les voy a dar una noticia. Yo recién me acabo de enterar esta noche. Me sonaba el teléfono, me sonaba el teléfono. Digo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Era casi medianoche. Y nada, era la policía, la fiscalía, me estaban llamando todo el mundo, que el muy ignorante se fue a sentar a un canal de televisión a decir que había vuelto el primero de enero a la casa. Porque es mi casa, es mi casa. Y yo tengo la llave, que mentira, no tiene la llave porque le cambiamos la llave con Guido. No, la cerradura. O sea que forzó la cerradura. Y estoy en mi casa, dijo. Y bueno, sin saber que el juez había dado una prórroga el 6 de diciembre por cuatro meses más. O sea, hasta el 22 de abril, hasta abril. Él ni enterado volvió como quien vuelve, rompió la puerta y volvió. Claro, porque se habían cumplido los tres meses. Entonces él pensó que ahí... ¿Y tu mamá está con Guido o...? No, ya no está más con Guido porque Guido... ¿Y entonces con quién está...? No, le alquilaron un departamento y ella quería estar sola con el perro. Ah, Guido dijo que estaba con ella. Sí, Guido dijo eso. No, no, no. ¿Quién la estaba cuidando? ¿La estaba cuidando en la casa? No, no, no es verdad. Tiene un departamento, la alquilaron, vive sola con el perro y... ¿Quién la alquiló? ¿La alquilaron quién? No sé, creo que Norma y Marilín se ocuparon. Pero tu hermana en esto que como... Un departamento en Villa Urquiza. Tu hermana se mete, no sé. Que hoy hablé con Marilín y me dijo que está muy bien, muy feliz. Marilín, tu hija. Marilín, mi hija me dice... Yo le dije, y la abuela me dijo, está bien, está bien, está feliz, está con su perrito. ¿Cómo quería estar ella? Porque con Guido, la verdad, estaba incómodo. Porque Guido es muy pesado, ¿viste? Guido... Pero ¿y por qué vos no le gustas? Te tratas, que viste, como una... A mi mamá no le gusta, mi mamá es muy... A mí no le gusta. No, mi mamá es muy agresiva, muy mala. Y autosuficiente. Sí, es mal, es agresiva, es autosuficiente. ¿Por qué necesitas saber de tu mamá a través de tu hija, de Marilín? ¿Por qué no la ves? ¿Vos no tenés relación directa hoy con ella? Porque no, no, no sé. Hasta ahora porque estaba con Guido. Y yo, Guido me bloqueó el teléfono. Y ahora que se fue a vivir un departamento sola, no sé, supongo que... Pero vos no tenés buena relación con tu mamá. Hablaste muy mal siempre de ella. Sí, sí, sí. Nunca me quiso. ¿Pero tenés ganas de verla ahora? Pero es mi madre. Es mi madre. Yo la perdono, es mi madre. Tenés ganas de verla. ¿Tenés ganas de verla ahora? Sí, desde el incidente del 1 de septiembre. No la vi más, ni hablé más. Nunca más. ¿Pero está para vivir sola? No. No. No, no. Y entonces... No sé. ¿Pero qué le pusieron a una señora? A lo mejor que la cuida. ¿A quién se le pregunta? Y no sé. No, bueno, está diciendo que Marilín y Norma se ocupan. Claro. Tu hermana y tu hija se ocupan de su abuelo y de su madre. Sí, porque Guido ya no quiere saber más nada. Porque, ¿viste, quién sé que le agarró la enfermedad? Sí, que le bajaron las defensas de tanto estrés. Que no le crees vos. Que no. No le crees. Pero aparte puede ser porque mi mamá es terrible. No, no, no. A ver, ¿tenés el botón antipánico? Búscalo, búscalo mientras hacemos este PNT. Yo nunca vi un botón antipánico. En el próximo bloque Silvia nos sigue contando a ver cómo está la causa, a ver si realmente puede quedar preso Marcelo, su hermano. Nos va a mostrar el botón antipánico y tenemos muchas cosas más. Y hay una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Otra más? ¿Qué? No le dije, ya le dije. ¿Qué sorpresa? Ah, también no le dije nada. Bueno. Ay, qué miedo. Vamos a cortarte. Vamos a cortarte. Qué miedo. Micrófono. Lo había escondido en la cartera. Lo había escondido en la cartera. ¿Dónde está? Abre la cartera y saca el micrófono. Saca el micrófono de acá. No, no muestra el chivo. No muestra el chivo. Pero bueno. Ya estábamos hablando con Silvia que no terminó el relato de lo que pasó ayer a la noche. Nos contó del corte lo que pasó ayer a la noche. No, no. Lo que pasó ayer a la noche. Con la que le llamaba. Ah, con la que le llamaba. Ayer a la noche. Recibí un llamado. Y no sé qué pasó. No fuimos de tema. Pero ponete el micrófono. Contanos. Porque Marcelo fue a un canal, bueno, un programa, a decir que esa era su casa. Sí. Por lo tanto, él tenía las llaves, que no las tiene porque cambiamos las cerraduras, y entró. No se asesoró, obviamente, que habíamos... Extendido la... Claro, el juez la extendió hasta el mes de abril. Y bueno, esto fue el primero de enero. Está desde el primero de enero. Y anoche, no sé, me sonaban los teléfonos. Me sonaba el teléfono. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Era la policía, a ver si lo habían... Habían ido a casa y se lo habían llevado. ¿Porque lo habían visto en televisión? Ah, o sea, que lo volvieron a... Aparentemente, porque le preguntaba a Silvia y no lo sabe, aparentemente Marcelo Zuller estaría detenido en este momento. Ah, bueno. Sí, en un caso así, cuando vos cumplís la orden de un juez, dicen que te llevan preso. No sé si por un día, dos... Porque además él violó la restricción. O sea, está incumpliendo... A no ser que él no sabía, entonces, bueno, pues yo no sabía. Claro, hay que ver si lo notificaron. No, no importa, la ley no funciona así. Yo te cruzé un semáforo en rojo. Digo, ay, no sabía que no se podía usar en rojo. No, maestro. No, la verdad, sí. Pero igual es desobediencia judicial. Tiene una denominación parecida. Entonces, seguramente está retenido y de todo caso tendrán que decidir si lo detienen preventivamente o no. Digamos, es una situación delicada la que está... Es el momento, me parece, como de reforzar las clavijas para, ya que lo tienen, a ver si lo pueden dejar detenido, ¿no? Porque es un horror lo que escuchamos, chicos. A mí me parece... Es un hombre que está fuera de mí. Yo después, si quieren, les mando todos los audios. Y los editamos. Si quieren editarlos, son muchos. Son más de una docena. A mí me parece que tenemos que evitar que esto pase mayor. No tenemos ganas de dar la noticia de Silvia Zuller golpeada o muerta o la madre de Silvia muerta. No, podría haber sido un femicidio, chicos. A mí me hubiera matado. O sea, a mí se crió con mi mamá y le pegó. Y tu mamá con la edad que tiene le podía agarrar un paro cardíaco. Digamos, tampoco decía el suje. De empujarla le rompes la cadera. 90 años, con demencia senil. ¿Cómo le va? Le pegó, le pegó mal. Pero ni siquiera esto los une a vos y a Guido, digo, el poder... No, yo te estaba contando, Barbie, me tiene bloqueada a Guido. Lo estuvieron llamando porque yo necesito hablar urgente con Guido. De cosas. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo sacar adelante esta situación? No, 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 no puedo hablar. Por intermedio de tu hija tampoco se puede hablar con... No, no quiere saber nada a Guido hablar. ¿Le podemos pedir Jesús? Jesús es nuestro productor. Parece que yo le pido a Jesús todas las cosas. Son muy católicos. Jesús se llama nuestro productor. El otro día se rompe el molde y le digo, ay, pidámosle a Jesús a ver si no... Una fanática religiosa. Claro, está también Jesús, el de la cruz. Claro, por eso... No, no, bájeme tres cajones. Ah, de la cruz. Muy bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Jesús, comunicate si podés con Guido, a ver si tiene ganas de hablar con Silvia, porque la verdad es que lleva días queriendo comunicarse y me parece que amerita, ¿no? Es que estamos los tres, Norma, Guido, y yo no... ¿Con Norma tampoco te hablás? No, ni Norma con... A la que familia también, chicos, pónganse las pilas un poco, dale, Silvia. No, pero yo qué culpa tengo, chicos, yo hablaría como hablo con ustedes, yo no tengo problema. No, bueno, pero está peleado con Guido, con Silvia, con Cristian y Silvio, con Marilyn. Yo no, ella está mucho más tranquila. Con Marilyn, que te pasó lo que te pasó, sos otra mujer. Me haces enojar, mirá. Pero Silvia, ¿por qué? No te hallátenme. Me haces enojar. Pero pará, pregunta, en vez de seguir como posponiendo, ¿por qué no vas hoy mismo a ver a tu mamá? Que decís que estás sola, que hoy no está con Marcelo, hoy no está en cuidado de Guido. No sé, no sé dónde vive. Pero dijiste recién en Bielorquicia, en un departamento en Bielorquicia. Pero Marilyn sabe, vos hablás con Marilyn y Marilyn sabe dónde vive tu abuela. ¿Irías a tocarle el timbre a decirle, mamá, te quiero ver, irías? Sí, voy a ir un día, ahora voy a ir con Marilyn, sí, sí. Pero un día, anda hoy, ¿cómo un día? Vaya, vaya, si te hace calor. No, también dependo de Marilyn, chicos, ella tiene su vida, su familia, su hijito, su trabajo, su marido. ¿Qué tenés, un varón o un nieto varón? Francisquito, sí, cumple ahora tres años en abril. Ay, qué amor. Ay, qué amor. Silvia, te quería pedir si podemos ver cómo es el botón de pánico. El que tienen tanto Guido, como tu mamá, como vos, ¿no? ¿Esto está en tu celular o es un celular que te da la parte? No, Guido no tiene, lo tiene mi mamá y yo dos mamás. No, Guido dice que sí tiene. Él dijo que sí lo tiene y que no lo trajo ayer porque suena que el tiempo. No, no, nos dieron dos. ¿Para qué le van a dar a Guido si Guido no pasó nada con Guido? Pero Guido tenía el cuidado de tu mamá, a las imputadas le dan el botón. ¿Tiene él? Porque nada, lo quiere tener. Bueno, tendrá el de tu mamá. Ese es el botón que parece un celular. Ah, no es tu celular. Está bien. Y lo prendés de acá. Ahí está. ¿Ven cómo se pone? Sí, sí, claro. Que dice SOS. Si yo acá llego a tocar ahora, se pone en rojo, empieza... Y la policía... ¿Es que se va a sonar? ¿Suena este o le suena directo a la policía? No, suena de silencio. Acá se pone en rojo. Y le suena a la policía. Y le suena a la policía y en cinco minutos los... ¿Viste que salen con girena? Ah, por GPS saben dónde estás. Sí, sí. Por eso vendrían acá al canal. No lo apretes, por favor. ¿Cuándo lo activaste vos? ¿Lo apreto? No, no, no lo apretes. No nos jodamos con esto porque el día de mañana vas a estar en serio. El día que lo necesites... No, 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 no. ¿Vos lo activaste alguna vez? Por eso sabés que funciona así. ¿Alguna vez lo activaste, digo? Sí, un día cuando lo desenchufé, agarré mal así... Ah, pero por error. Y les dije, ay, no, 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 no. Fue por error el desenchufarlo. O sea, nunca necesitaste activarlo. No, no. No, no, no. Este tampoco es así. Estudia, pero cuando vos lo activás, ellos, la policía te habla por ahí, que vos le contestás, te preguntan si estás bien, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Te hablan o te rastrean y aparecen en el lugar donde vos estás? No, 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 no. Te hablan. Verás que te tengo el micrófono. Chico, no lo activen. ¿Acá? No, no, no. No, no, no. Pero a mí, ¿te tratan de hablar con vos? No, no, no. Cuando lo apretás ya saben que te necesitan. Ya saben tu lugar y llaman inmediatamente. Claro, claro, te llaman y vos le contestás. Ahora, cuando yo lo activé sin querer, ¿ves acá? La chica esta. Yo apreté acá, la llamé y le hablé. Le dije, ay, lo activé sin querer, perdón. Ah, perfecto. Si vos querés hablar algo que pasó, apretás para hablar. Y si es una alarma, digamos, una emergencia, apretás y listo. Y sabés que vienen. Pregunta un poco estúpida, discúlpenme. Y les dije, chicos, ay, no, no, fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer. No, no, tenemos que ir, pero me estoy yendo a una escena, no lo puedo esperar. Sí, porque también lo que pasa es que a lo mejor vos lo apretaste. La persona que viene a atacarte se da cuenta y te dice, y llama y decí que es mentira. Y después te manda. Pero te hago una pregunta. Vos tenés el botón antipánico, y por eso a lo mejor es un poco tonta la pregunta, y perdonen, pero si vos, por ejemplo, ves que a Denise la están asaltando, ¿vos lo podés apretar igual o es solo para vos? No lo sabés. No fue tan estúpida entonces la pregunta. No, está buena. Porque fue mejor, digo, no sé, digo, porque votó la tipánico para... Yo creo que es personal. Pero si vos ves que le están apuntando con un revólver a Denise, y yo no sé, digo. Yo lo hago. Te comparto que son superhéroes, claro, porque si yo veo que le están apuntando, yo agarro y dice que van a venir enseguida. Y lo que sea, claro, no deja de ser la policía que viene a rescatar. Está bien, pero es para uno, es para uno. Claro, pero si le salvás la vida a otro, si la finalidad, claro. O sea, nada te incide tocarlo y que venga la policía. No, porque está en riesgo, se supone la vida. El tema que es para vos. Yo también, ¿no? No, pero estás en la ventana de tu casa y ves abajo en el balcón. Pero es como cuando la seguridad de un edificio, viste, roban a alguien enfrente y no hace nada. Eso, por eso te digo. Claro. Porque como es tan preciso el botón antipánico, no lo sé. Pero bueno, averiguamos la tarea para el hogar, chicos. Averiguar si el botón antipánico se puede usar el trabajo. Silvia, ¿andás con miedo vos por la calle, por Marcelo? No. No, no, no. Ah, ¿no? No, yo soy la única que sigo la causa penal. ¿En qué estado está la causa? Porque lo que le hizo a mi mamá, no se lo perdono. Claro. Porque le dieron todo, 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 todo y más. Fue el mimado, el protegido, el... Todo, chicos, ustedes no saben lo que mis padres hicieron por el sitio. ¿Y eso los perjudicó, pensás? Entonces, se lo sigo, se lo sigo y... ¿Pero en qué estado está la causa ahora? ¿Cómo está la causa? Él está imputado. Y bueno, ves que ya... Se lo podrían haber llevado preso. Claro, ya se lo llevaron. Esto sigue, esto sigue. Esto sigue, ahora la casa se pone en venta. Ya fuimos a firmar los tres, yo fue Guido, Norma, yo a firmar la asociación. Él no quiso ir porque él, no, porque él se quiere quedar con la casa. Pero bueno, ¿de venderse le corresponde o no? Porque en las libretas aparece ese hijo como hijo. Sí, sí, en las libretas aparece como hijo, es peruino, claro. Igual ningún hijo se divide entre cuatro. Claro, por eso. No se puede quedar con la casa, eso reivindice a él. A Marcelo le corresponde. Le corresponde una parte, pero por toda la casa. Él quiere toda la casa. Lo que él quiere nos importa muy poco. Claro. Es lo que dice la ley. Igual el tema es que se viene saliendo con la suya. Un hombre que no está preso, después de golpear a tu mamá de 90 años y que sigue por la vida como si nada, entra, rompe la cerradura. Tiene una impunidad, me parece, ¿no? Sí, total, 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 total. Silvia. Pero fue muy fuerte, chicos. Yo cuando les pase y ustedes lo pasan en el DIM, cuando... ¡Ah! El grito de mi mamá. Lo pasás ahora a producción, dale. Es terrible, es terrible, es terrible. Silvia, siempre es un placer tenerte. Gracias, estás hermosa, divina. ¿Estás haciendo teatro? Ay. ¿Estás haciendo teatro? Sí, pero voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Así que si me quieren de panelista, puedo venir. ¡Ah! Es que son muy caras. ¡Ah! Eso sí, es verdad. Efectivas, pero muy caras. Es verdad, anda a cagar. ¡Efectivas! ¡Efectivas! Un aplauso para Silvia Azul y que fue con nosotros. ¡Qué facilita, gracias! Gracias, Silvia. No, me voy a San Bernardo, chicos. Tengo teatro en Luz y Fuerza, el... Lindo teatro en Luz y Fuerza. El 28. Ah, divino. Lindo teatro. El Zulermania total. ¿Con quién estás? Mariano de la Canal. Con Mariano de la Canal, que me llevo re divino, el fan de Wanda. ¿Qué si están los dos locos? Sí, sí, sí. ¡Ah! Pará un poco. Me llevo re bien con él y a Marianito Pereira, que está mirando, es el productor también. Al Hotel Majo de San Bernardo, a Dieguito. Un beso. Un beso a todos, porque la verdad me tienen como una reina, como una princesa. Trae el fajor. ¡Como lo que sos! ¡Como lo que sos! Un aplauso para Silvia, gracias Silvia. Te queremos. Te queremos. La sacaron corriendo. La sacaron así, como si fuese. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Silvia, che! En la tele, te vas y te vienes. Casi que la tiran al piso. Jesús, por Dios. Mirá la pistada que tenemos acá. Mirá lo que dice acá abajo. Mirá lo que dice acá abajo. Qué placer tener de invitada a esta gran actriz, gran persona. Señoras, señores, el aplauso para la señora Judith Cavani. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué linda! ¡Linda, linda, linda! ¡Bienvenida, bienvenida! No nos pasa nada. ¡De fila Judith Cavani, señores! ¡Miren lo que es! ¡Oh, bueno! Sí, miren lo que es. ¡Mira! Se suma el club de las personas que no envejecen nunca. Junto a Tomás Fonsi, junto a Luis Piñeiro. La gente que no envejece nunca. Evangelina Salazar. Evangelina Salazar, claro. Bienvenida. Acá, está acá abajo, donde quieras. Sí, ahí es el pedido. Ahí está. ¿Cómo andás, Judith? Bien, muy bien. Impecable, en serio. Ah, sí, sí, bañadita, todo impecable. ¡Blanca, pura! Blanca, te quiero blanca. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien, muy contenta. Bien, la vida me trata bien. ¿Y qué andás? Mirá, ahora me voy al teatro. Ajá. ¿No? Pero estamos preparando una obra con Walter Guedín, que es el autor de la obra que hicimos durante dos años, La vagina lutada. Sí. Walter es sexólogo, es psiquiatra, o sea que todos estos temas de las obras que hacemos las conoce, los conoce muy bien. Ah, mirá. Esta nueva obra se llama Tipos que huyen. Está bastante, ¿no? Me suena el título, ¿no? Sí, 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 porque se trata de, se desarrolla en una clínica donde una sexóloga ayuda a los señores a levantar su virilidad o al temor a no tenerla viste a full. Sí, sí, claro. Pero, a su vez, ella lo que quiere es enseñarles a saber atender a las mujeres, porque no es una cuestión de virilidad, es una cuestión de saber poder satisfacer a una mujer. ¿Por qué me mirás tanto a mí? Me da miedo. Bueno, porque es el que... Me da miedo, como diciendo, vos que no sabés, Gil. No, no sé. No tenés cara de creativo. No, por eso me está mirando como diciendo... Ahora llama a tu señora, ahora llama a tu señora. Bueno, y bueno, sería para mitad de año. No, digo, me llama la atención que digan atender a una mujer, o sea, es algo medio antiguo ya. Me parece que el sexo es entre dos, no es que el hombre atiende a la mujer. El sexo es entre dos, pero vos sabés que todavía muchos señores, muchos señores, sobre todo la gente más grande, ¿no? De 50 para arriba, cree que ser viril es todo. Y que una mujer, ah, no, la mate, está contenta. No, no, cree realmente esto de atenderla, es como... Y, viste, claro, viste, y por ahí que te quedaste así, no dijiste nada, a veces por vergüenza, por conceptos que uno tenía. Las mujeres grandes, sobre todo, ¿no? A lo mejor no han tenido una vida plena sexual, pero no dicen nada, porque, bueno, es el marido, porque te trataban de frígida, porque la culpa era de la mujer, si no, no llegaba a gozar. Ah, que eso si no podía quedar embarazada, también era culpa de la mujer. Siempre fue culpa de la mujer, todo. Y no es así, viste, hay hombres que, qué sé yo, que le tienen miedo al compromiso, que son egoístas, que buscan su placer y no les importa, y dicen todo bien, mamita. Ahí no me miró a mí, ahí no me miró a mí. Bueno, eso está bueno. ¿Cómo ves a los hombres hoy? Mirá, yo creo, los hombres de más de 50, lamentablemente, siguen con esa mentalidad de... Arcaica. Arcaica. Los chicos ahora me parecen maravillosos, tanto las chicas como los chicos, que no tienen ese prejuicio de decir, no, yo no voy al supermercado, yo puedo cambiar un pañal. Un pibe hoy cambia un pañal, le da la mamadera a su hijo, van al supermercado. Las mujeres encargan a los varones... ¿Crees que es menos desigual? Son más iguales, no, no es menos desigual. Por eso, menos desigual. Claro, claro, somos pares, somos pares. Como dijiste vos, una pareja es par, es de dos. Porque vos seas mamá, el otro también es el papá, vos lo llevaste en tu vientre, bueno, ahora acá está la criatura, nos encargamos... Perdón, incluso si ponele que el hombre no hace bien, no es bueno el sexo, ¿no? Entonces te dicen mal atendida, pero ni siquiera es mi culpa tal poco, ¿por qué me dicen a mí? Que se lo digan al tipo, siempre es la culpa de la mujer. Bueno, qué mal atendida es más fuerte la plaza. Porque nadie se atreve... Claro, pero porque es mi culpa, no es mi culpa. Pero culturalmente, culturalmente, una mujer no salía a decir, no, mi marido no me atiende bien. No, claro. No, claro es, o no tengo una relación placentera. De hecho, estaban muchas mujeres permitidas que su marido tenga afuera lo que no tenía en casa, porque la señora era para procrear y su esposa y con la otra podía hacer lo que quería. Tal cual, tal cual. No tocable. Eso es normal. ¿Estás en pareja? Estoy bien, estoy muy bien. ¿Bien en pareja o bien conmigo? Porque hay gente que dice, ¿estoy bien porque estás sola? No, 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 mira, yo me reía porque me fui de viaje, ¿no? Me fui de viaje hace poco y me dice una amiga, ¿con quién fuiste? ¿Sola? No. Conmigo. Conmigo. Y la verdad es que nunca estuve mejor, me llevo muy bien. ¿No te peleaste con vos misma? No, me peleo. ¿Entonces estás en pareja con vos misma? Estoy conmigo misma. Muy bien. Qué lindo. Me encantó. Viste que Serrat tiene un tema que dice, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera. Adiós un día. Muy bien. Hablo todos los días con Dios, pero bueno, nada. Muy bien. ¿Vemos algo de Judith Gavani? ¿Tenés ahí Jesús algo? Vamos a ver, vamos a recordar algunos momentos. Bueno, yo me hago la familia Benvenuti y tantas cosas. Judith Gavani, ¿eh? ¿Tengo que estirar un poquito? Ya te estiro. ¡Ay, ya! ¡Esperamos, Jorge! ¡Dale, vamos! ¡Ahí está! ¡Es de aquí! ¡Es de mí! ¡Está! ¡Tengan un Martín Fierro! ¡Muy bien! ¡No, está estirada entonces! ¡Muy bien! ¡Esa es Judith Gavani, mirá! ¡A ver! Si estás arriba Me gusta estar arriba Si estás abajo Mi vuelo por semana Son de rutina Jugando a que la cama Puede volar Su atención, por favor Desprendete el cinturón Te cola la mañana Con un besito Te cola por la tarde Con otros más ¿Usted puede saber quién es usted? Ay, sí Yo soy María Florencia Rebozán Vicky y Oves ¿Y vos? Eh, Pulpeta ¡Ah! ¡Pulpeta! No me digas que me conoces Sí, yo te conozco ¿Me conoces? Sí, cómo no te voy a conocer Tiene una canción Que lleva tu nombre ¿Cuál? La Pulpeta de Santa Lucía ¿Qué es el juez, mamá? Ay, Dios mío Cómo está la justicia Hasta los jueces vienen fallados Ahora resulta que el departamento Donde vivo ya no es mío ¿Cómo? Y bueno, te venís a vivir acá ¿Cuál es? Ay, es que es de los dos Mitad de Francisco y mitad mío Y bueno, dijo el juez Que lo vendamos Y que nos repartamos La mitad del dinero Ay, qué más querés Te venís a vivir acá Y encima te quedás con plata, querida Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo En el fin No sé ser Que con ti te quiero Culpar tu corazón No tenga miedo Parece la tuya La tuya, la mía La de Lo primero es la familia La familia te invita a pasar En la buena y en la mala Siempre va a ser Chicos, ya Cantemos, cantemos Yo le digo una cosa Porque a lo mejor yo Los que trabajamos en televisión Lo sabemos Pero la familia Benvenuto Iba en vivo Una hora y media Haciendo humor en vivo Con el que Sabía que estar Ficción Que iban de un lado al otro Viste varias cámaras Por ejemplo, este era el patio Y la cocina estaba de aquel lado Y a lo mejor tenías escenas Que eran pegadas Que vos salías del patio Entrabas a la cocina Y tenías que pasar Atrás del decorado Corriendo por atrás Hoy es impensado Hacer ese tipo de tele Como una ficción Hoy en vivo Sería más barato ¿Ensayaban? Mirá, los viernes Teníamos el libro Y los actores Normalmente se ensayaba Con los invitados Porque todos los domingos Había actores invitados Claro Porque es como poner Una obra de teatro Cada semana Cada semana O sea, es como un estreno Hacer en vivo Toda una obra De una hora Lo que pasa Que tenías capos Como Franchella Que te saca Papá del fuego Una Catalina Esperón Y viste Coco Andreu Vos Tendríamos que hacer Los viernes Algo así Los viernes Tenemos que poner Una mesa Nosotros Y hacer Vamos a empezar A boludear un poco Los viernes Los viernes Es viernes Y tu cuerpo Lo sabe Y acá Pepepe Ya seguimos Ya seguimos Muy bien Ella tiene que hacer La publicidad Francesca Mija Que está de aquí ¿Y le paga? ¿Y le paga O está en negro? No, está en negro Igual Así estamos Así te va este país Explotación infantil Claro Ya la voy a lograr De chiquita ¿Qué recuerdos tenés De Olmedo Porcel? Qué privilegiada Haber trabajado La verdad que Trabajé con todos Con todos Trabajé Con Franchela Con Franchela Con Nito Artaza Con Darío Vítory Creo que con él Con Calabró Con Calabró Hice teatro Con Juan Carlos Calabró Con Minguito No, con Minguito no Con Minguito no ¿Y qué te acordás Del gordo Por ser y de Olmedo? Mirá Olmedo Era una de las personas Más respetuosas Y tímidas Que había Fuera de De lo que se ve En cámara Cuando estaban Las cámaras apagadas Él estaba sentadito Así Ni te dabas cuenta Que estaba Ni te dabas cuenta Aparte un tipo Muy generoso Muy generoso Todos dicen Todas las que Venían a pedirle plata Todos dicen lo mismo Y le daba plata Y le daba plata Y al que podía Le daba algún bolito Como para que Viste ingrese Y tenga Por la obra social De actores Y aparte dicen Que cuando Vienen los extras Los que están atrás Que supuestamente no hablan Si hablan Cobran el doble Entonces a propósito Los hacía hablar Ah, mirá No estaban ¿Qué tal Que pasaba En calidad De bolo Entonces cobraba el doble De bolo, claro Una maravilla Y el gordo El gordo Que se yo Yo personalmente Que miedo Porque siempre Pasan Si, si Un gordo por ser Tenemos miedo No, no, no Yo no le tengo miedo Yo hablo No tengo por qué ocultar nada Conmigo ha sido un señor Pero bueno Cada uno se da el lugar En esta vida Viste No tengo absoluta Mirá Yo jamás fui acosada Nunca me faltaron El respeto Y no creo que actúe Nunca te cosificaron Jamás Nunca te sentiste cosificada Jamás Y no sentiste ese humor Como cosificación Ese humor Sí Ese humor Hoy no pasaría eso No era mi caso Porque yo no hice De vedette Pero con las chicas Que hacían De vedette Claro Viste Siempre Siempre Dringue Faría Marrón La mujer Era un objeto Y se No sé Se ensañaban O gozaban Con eso Pero era maltratador Que tenía que No Que si era maltratador Era difícil Se lo conoce Como que fuera de cámara Bueno Te voy a ser honesta Era difícil Yo no puedo decir Que conmigo haya sido difícil Ha sido súper respetuoso Y hay gente que lo puede decir Pero era una persona difícil No te olvides Que él prácticamente Era un tipo Discapacitado Con su gordura Era una persona Que sufría Muchísimos dolores Él estaba siempre Con un masajista Por los dolores En las rodillas De hecho ¿Sufría por ser gordo? Sufría Pero aparte Sufría su físico Claro El camarín El camarín Lo tenía al lado Del escenario Eso lo sabía Entonces Él se paraba De ese sillón Para ir al escenario Y el hermano Tito Que es un sol De persona Lo ayudaba a vestir Era su asistente Porque no se podía Poner un zapato No podía hacer nada No se podía Estar los perdones Era una persona Discapacitada De hecho Cuando filmamos Esta película Un día Me pasa a buscar Yo estaba con mi hermana Para no ir Tantos autos Hasta el aeropuerto De Mar del Plata Él me pasa a buscar Porque estaba cerca Y el auto de él Estaba totalmente Tirado para atrás El asiento Él manejaba Con la puntita Del cartón No llegaba No llegaba Porque más allá Del humor Que era el humor De aquel momento Que hoy a la distancia Uno lo ve Y es un humor Que ya hoy No, digamos No tiene lugar No funciona No tiene lugar Lo que se habla De por ser Fuera de cámara Por ejemplo Beatriz Salomón Yo voy a decir Hoy en día Estaría preso Por el Por las cosas Que hacía Porque pedía chicas Pero habría muchos presos No solamente No solamente Te digo Que hay más de cuatro Que están con la cabeza Adentro de un pocito Tipo Sí, sí, sí Tipo avestruz Claro, porque siguen vivos Tipo avestruz Sí, todavía Claro Sudit Un placer Tenerte en el programa Igualmente Igualmente Pibe Que hay Papá Gracias Muchas gracias Bueno Vamos a decir Ahora Yo les digo algo Estamos en presencia De una persona Que va a crecer Así como Sofi Morandi Sí En las redes La rompe La rompe Es la hija Del gran Sergio Lapegüe Sí Actriz ella Sí Yo la conocí siendo productora De Sergio Lapegüe Fui al programa de invitada Mirá Invitado Y ella estaba como productora Y me dijo Sergio Es actriz También es actriz Bueno Esas cosas que te dicen Bueno Ahora a las veces En las redes sociales Vamos a ver Las cosas que hacen Son divertidísimas Qué genial La vamos a recibir a ella Divina Bienvenida Micaela Lapegüe Gracias 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 ¿Cómo estás? Hola Mica Bienvenida Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por favor Permiso Bueno Gracias Le da mucha bola a mi mujer Mi mujer hace como dos años Me mostró videos de Sofi Morandi Lo bien que haces En darle bola a tu mujer Y la empecé a seguir a Sofi Morandi Y después empezó a trabajar en Showmatch Como al año Sí Y la semana pasada me dice mi mujer Mirá esta chica Mica Lapegüe Ah mira Y empezamos a ver Y bueno Y te empecé a seguir No sabes lo divertido Contá un poco lo que haces Que es bastante original Bueno Yo recibo audios de Whatsapp Que me mandan A un número Y los interpreto Están locas Están locas Están locas en la cabeza Por eso O sea pero todo surgió Pero esperá que es como el Dabsmash En el momento que se puso modazo Que vos ponían No sé Esperando la carroza Y lo actuabas Al principio yo lo hacía esto Pero para divertirme He hecho tuyos también Ah mirá No sé dónde habrán quedado Pero sí Y bueno Y ahora la gente me manda los audios Que les parece graciosos No pero audios que son ¿Vemos algo así la gente? ¿Entiendes? Acuérdense Son audios de personas Y notas Ella recibe Los famosos audios de mensajes Que son totalmente disparatados ¿Qué gente te manda? Tus seguidores Te van mandando audios Claro Al principio Fueron de mis amigas Viste Porque surgió así Para joder Y ahora me mandan mis seguidores Decime que está el de la tos Que es el tipo que tose en la cama Que no lo loco Que está así ¿Eh? Los más likeados A ver Es mi cara Mirá lo que hace Con los audios de Whatsapp Mirá Yo te reviso el teléfono Ay pobrecito Le reviso el teléfono ¿Querés revisar mi teléfono? ¿Sabés la clave de mi teléfono? Yo no tengo nada que esconder Ni el culo sucio Y a vos te molesta A vos te molesta A mí no me molesta Que me mires el teléfono ¿Sabés por qué? Porque yo no le mando mensaje a nadie Ni le mando beso a nadie Ay mami Tengo dos cucarachas grandes Que vuelan Y no venimos a matarlas Y no podemos cocinar Porque están en las bachas De la cocina Y hacen Para tratar de meterse Digo Lo único que yo te voy a decir Con respecto a esto Digo que mínimamente A las 10 de la noche Terminen de martillar Y agujerear lo que están haciendo Le digo Porque mi marido Se levanta Y luego me dice Y yo me levanto a las 5 y media de la mañana Y mi marido se levanta a las 5 Todos nos levantamos a trabajar Y a hacer lo que tenemos que hacer Yo nunca en la vida Me depilé el bozo Y yo tengo la piel muy blanca Entonces si me crece un pelo Se nota Yo sé que te pareces una boludezca Pa' que esté llorando Pero La gente tiene la piel muy blanca Le crece un pelo Y se nota Y por suerte a mí En el bozo No me crecí O sea, tenía rubio Blanco Ahí te mando Te mando a pagar las expensas En el banco Y si podés pasar a un carro Aquí El alquiler de la fac Porque yo la verdad Que estoy hace 20 días Que no me puedo ni mover Ahora paso Y me saluda recortado Claro, levanto la cabeza Y venía la mina Que sale con él Que es una Una yegua Una atorranta Atorranta Y una viuda Que se Joven Que se quedó Con toda la guita del marido Mientras el marido Estaba en la cama Ella se iba a atorrantear Que tenía No sé qué carajo Una CB No sé No se enoje Antes de desubicarme Prefiero salir del grupo Porque me conozco Y No tienen paz Mandan mensaje Todo el tiempo Todo el tiempo Buenas tardes Tando representarme a vos Chao Trata de que no me entren La publicidad está re linda Después la vería tranquila Pero justo estoy manejando Y me entran últimamente Tus mensajes Y no puedo cancelarlo Y justo estoy manejando Haceme la gauchadita Mami Disculpa la molestia Un beso Yo lo que veo La ductilidad Actoral Claro Y aparte Cada personaje Distinto Una composición De la cara Porque maquillaje Nada más que la cejita Y alguna cosa Claro Pero con la cara Hacen una diferencia Entre uno y otro ¿Vos te imaginás el personaje? Sí, me los imagino Lo escuchás y te imaginás Sí, los voy escuchando Varios días ¿Viste? Sí, sí, sí Para meternos En el momento que iban Hablando de memoria Ahora están adentro mío Es increíble Te juro Aparecen ahí Te los vas imaginando Pero me los voy imaginando Y va saliendo Como que uno cambia la cara De acuerdo a como pensás A como es la persona ¿Vos no conocés a nadie de esos? No A los del principio Que eran mis amigas Pero esos eran más para Claro Sí Para divertirme yo ¿Y nunca te apareció Un verdadero del audio? No todavía Me escriben ¿Y no te pueden? ¿Soy yo el del audio? No ¿Eso te lo mandé yo? Pero nadie enojado No, por ahora no No te pueden demandar No, por ahora O sea, te llega un audio Digo, te podría llegar A desmandar No hay nombre No hay nada No, no hay nada Y aparte O sea, ellos me lo mandan Con el consentido O sea, a ver Sí, mejor te lo mandan Yo te puedo mandar uno De un amigo mío Diciendo que soy yo Y claro Bueno, creo Y de última lo borro Conrado Morguesi Que bailó con nosotros Cuando bailábamos con Anamá También hace eso Pero doblaba a Carmen Barbieri Con el enojo Y tenía audios de Whatsapp De Anamá Enojada y eso Y lo hizo Y Anamá se supone Que es conocida Y no pasa nada Es como bueno Le puse el audio Claro, claro ¿Estuviste actuación? ¿Estuviste actuación? Sí, estudié en lo de Raúl Serrano Ahí hice los cuatro años Y después con Nora Mosenko Y Mónica Bruni Y siendo la hija de La Pewe Periodista Le mandamos un beso enorme A Sergio Digo, ¿no te picó El bichito del periodismo? No Uy, lo decís como diciendo Gracias a Dios No, no Porque ¿Por qué? No me imagino No me gusta No me veo en eso ¿Viste? No, ¿viste cuando te gusta el teatro? Igual La Pewe Tiene una beta re artística Con la música Y es showman Total O sea, si pudiese hacerlo Él se mete a hacer dos audios ajenos también Sí Pero no Las noticias No 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 voy por ahí Pero eras productora de él Yo era productora Porque estudié la carrera de gestión de medios Entonces toda la parte de la producción Me gusta también Yo estaba en el piso del prende y apaga Claro, sí, sí ¿Y eso te gustaba? Y me gusta el tema de estar activo ¿Viste? Como es mucho movimiento el tema de la producción Aparte el prende y apaga era muy más show que noticias Sí Con invitado Sí Y para futuro, digo, como actriz ¿Qué te interesa transitar? ¿Qué me interesa transitar? Y bueno Yo quiero, como actriz Poder vivir de esto Bien O sea, yo quiero vivir de esto toda mi vida ¿Y esta habilidad de qué te serviría? ¿Y la autogestión? No, yo esto lo tomo como un casting público Por decirlo de alguna manera Claro Porque es como Bueno, ahora con el Instagram Y con las redes sociales Uno tiene su propia pantalla Sí Claro Y es una forma de mostrarse Es tu propio medio Es muy difícil Claro De verdad, yo el año pasado hice un solo casting Que fue para Simona Y después Ay Pero quedaste Es muy difícil ¿Queda? Sí, quedé Hice un bolo Un personaje Porque Sergio puso plata Esto ya se ha hecho un montón Sergio la pido Y llamó a Azra Suarza Alijón y loca ¿Cuánto es? Porque puso 20 lucas 20 lucas Y le dieron un capítulo Un capítulo Casting Ah, ¿y por qué decís que la remada? ¿Por qué es para quedar? Evidentemente fue a muchos castings y no quedó No Muchos castings y antes No, me cuesta hacer los castings O sea, los castings para las cosas Que te interesa Claro Mica, ¿y trabajaste en Simona? ¿Y eso significa que compartiste trabajo con Juan de Artés? No, porque yo hice de pareja de Agustín Casanova Y fueron cuatro capítulos nomás Sí, fue un personaje así chiquito que entró y Lo que pasa es que hoy en día también lo que pasa con el Instagram Es Sofie Morandi termina el bailando Yo sé Por el Instagram Es como la En la serie de Netflix Claro Es lo que vos decías Hay una puerta de entrada ¿Te gustaría? No necesitas que te contraten Vos mostrás lo que querés ahí Claro Bueno, es una forma de mostrar Sí, lo que vos podés dar ¿Pero qué querés hacer, por ejemplo Una comedia en teatro? Digo, específicamente ¿Con qué soñás? Yo ahora hice Estuve haciendo teatro Estuve todo el año pasado con una comedia Que se llama Justo Esta Noche Con Diago Batistuta ¿En qué teatro? En el Teatro LUDE Ahí en Avenida Cordo de Montevideo Sí, sí, sí Y después estuvimos haciendo funciones esporádicas Así estuvimos en Reconquista En Gualeguaychú Claro, porque es de Reconquista Claro Claro, sí Y ahora estoy con Bueno, con una comedia Que vamos a estrenar en junio En el Teatro Porteño Pero es todo cooperativa con producción Claro Claro Sí Autogenesión ¿Y te gustaría estar bailando? Digo, por lo que decía recién Denise Estos pasos que hizo Sophie Morandi Claro Que yo hago el paralelismo Porque las conocí de la misma manera Digo, simplemente conocí en el canal Pero digo así Mediáticamente ¿Te gustaría seguir esos pasos? ¿Te gustaría bailando o le tenés miedo al bailando? No lo pensé nunca Pensé ahora Se ríe, qué amor ¿Me lo estás proponiendo? No, 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 para nada Sí, puede ser un desafío No bailo, ¿eh? ¿No? ¿No? Y se baile, pero Bueno, te voy a bailar recién Te digo algo Debe ser re exigente Se debe bailar todo Y se no bailo Él tampoco baila, ¿eh? Mirá que bien Sí, yo no bailo Pero bailé, bárbaro No, no, bailaste bárbaro No bailaste Bárbaro es simpática Tenés carisma Igual que ella Por eso lo pregunto Sí, el baile tampoco está ¿Y tu papá le gustaría Que estés en el bailando O le da miedo? A él le gustaría estar él Bueno, ¿y si bailan juntos? No, no lo deja TN No lo deja, claro 15.000 veces propusieron ¿En serio? TN no lo deja No, aquí porque TN Que es un canal muy serio de noticias Dice, no puedo poner a bailar un tipo Que después me tiene que decir Que explotó una bomba Pero él baila, ¿sabe bailar? Él baila, canta Yo le iba a bailar en una fiesta Y me quedé con la boca abierta Era el alma de la fiesta Que renuncia a TN, chaval Que por bailar no sos creído Mirá, después lo que están haciendo Mónica y César ¿Cómo eran? Cristina y... No, Cristina y Vanini ¿Qué hacen? Juegan al romanticismo Pero es otro canal En televisión ¿Ahora hacemos un ping-pong para ella? Ah, mirá Ah, bueno El formato de Estocolmo Sí, el formato que trajimos de Estocolmo ¿Pero por qué Maru Botana, por ejemplo? Porque trabajó con el padre Y se odia Porque ahora... Ah, ahí tenemos No había olvidado ¿Cómo sos más mala que yo? Sí, bueno No había olvidado La forma tan difícil ¿Recuerdan que Sergio hizo con Maru un programa en Canal 13? Sí, con la P, claro Que no duró mucho, lamentablemente No duró, tres meses creo que duró Tres meses Pero por ahí no dejaban que se... Como se instale un formato de programa Iban cambiando todo el tiempo Y eso por ahí le generaba ansiedad, supongo ¿Y con Maru cómo estaba? Mucho no sé No sabe mentir No, yo le rebanco a Maru igual Sí, sí Obvio Pero digo, ¿vos estabas de producción ahí? ¿No ayudabas a tus viejos? No, solamente lo iba a ver a los programas Ah, ¿ibas? Sí, iba Ah, está bien Iba al piso A ver, Rifle Varela Hace mucho no veo Rifle Varela ¿Qué hace Rifle Varela? Acaba de renunciar a la radio ¿Otra vez? A la radio rival ¿Pero es un renunciador serial? Bueno, no sé Yo les cuento dónde está ¿En serio? Se enteró el aire que lo reemplazaban por Chiche Gelblum ¿En serio? Es el mismo target Es lo mismo El Rifle Varela se que hacía antenes también noticias Bueno, Rifle Varela Porque nosotros todos opinamos Che, que será de la vida ¿Qué tengo que decir? ¿Qué se te viene a la cabeza? Ay, me cae re bien a mí el Rifle Le traen su ubicada Está de novio Está de novio con Pía Estamos hablando de todos los compañeros de Sergio Sí, sí, sí No, un genio el Rifle Es un fenómeno Sí, es un genio Nos llevamos muy bien Conmigo, mi hermano Se lleva muy bien Perfecto Roxy Vázquez A todas figuras de TN Ah, y también divina La compañera de Sergio La compañera de Sergio La mañana Ah, ahí está Roxy, sí La madrugada Que está con la pluma a veces Sí, sí La pluma de Roxy Sí, claro Divina Sí Divina Roxy ¿La conoces? Sí, la conozco también Tenés que hablar mal de alguien Ay, eso Ahí comió Claro, cuál te cae mal No, no te digas Vicky y Politaqui Se iban buscando Ah, seguidores Sofí Morandi Sofí Morandi ¿Cómo te cae Sofí? Bueno, es una genia Es una genia, ¿no? Sí, yo le miro los videos Todo Ha hecho videos con audio De Whatsapp Ajá Como que te robó la idea ¿Te copió? No, porque me etiquetaron ahí No, no creo que me conozca No me va a conocer Pero... Nunca se sabe 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 No es lo que le chorió la idea De los mensajes de Whatsapp Guarda No busquemos roña donde no hay Claro Lo que pasa es que Mika tiene algo que es genial Que te conteste y sonríe Sí Como diciendo Si yo hablar Si yo hablar Si mi papá Si mi papá No me estuve siguiendo de casa La rebanca a Maru, vale La rebanca a Maru Me encanta lo de los dos Tengo un audio muy bueno para pasar Sí, yo también En serio Más donde mi suegra le dice a mi marido Pablo, al final la tía no se murió Y con mi tío se va No, es verdad Con bronca Porque los mejores son los espontáneos No los que te den Es que claro, sí Yo trato de buscar los más reales Por ejemplo Yo te voy a pasar a un hermoso de mi sobrino de 5 años Que me manda diciendo No, 5 años Diciendo Titi, acabo de ver una foto en el Instagram No me gusta que andes mostrando tus partes Ay, me pones en la foto en el chico Ah, déjame caso Bueno, Mika, te decíamos a lo mejor ¿Dónde te tenés que seguir en las redes? En arroba Mika Lapego Eso me da mucha vergüenza saberlo Porque yo estoy tímida, ¿eh? No, bueno Sí, soy muy tímida Pero yo le decía a mi Lo que pasa es que es fuerte estar al lado mío Yo te entiendo Es complicado, complicado Un aplauso para Mika Lapego Bueno, gracias Muchas gracias Y si te permiten un programa de hay que ver No hay problema Entrate en www.el9.com.ar Y cuando vos quieras Podés revivir el programa completo O ver el contenido que elijas Con un solo clic en www.el9.com.ar Volvés a ver todo lo que hay que ver Todo ahí, ¿eh? Ahí te metés y volvés a ver a Mika A ver los sabios Ves todo, ¿eh? Qué bueno Llegamos al final Se quedan con las noticias Con el mejor noticiero con Tele 9 Chicos, ha sido un placer Mika, gracias Gracias Nos vemos mañana Los queremos Chao, hasta mañana Muchas gracias